Bueno pues hola a todos soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y ha costado lo suyo tengo que decir, bueno como ya sabéis los que me estáis siguiendo la página de fans allí lo he explicado aparte de que en los vídeos también lo he dicho, pues bueno estoy trabajando 12 horas es una pasada estoy cansadísimo, muy cansado, pero bueno aquí estamos y después aparte es que he tenido problemas con el disco duro nuevo que compré al traspasar los datos no había forma de formatearlo y mientras el viejo se estaba muriendo y con ello pues no podía ni jugar ni grabar ni nada de nada un pasote, he sufrido dos días ahí peleándome con el PC y lo he pasado bastante mal porque pensaba que lo tenía jodidillo de recuperar todo lo que tenía el disco duro que era mucho pero bueno al final lo he conseguido y resulta que el disco duro no estaba roto lo que estaba roto eran las conexiones altas de la placa base así que adiós a venderla de segunda mano y bueno y como siempre yo aquí contando mis mierdas, pero bueno vamos a ver qué es lo que hacemos hoy bueno he recogido todos los recursos y como veis a hacer nada acabo de terminar de hauling ya lo diré de upgradear el templo de metal que nos hace falta también porque tenemos un monstruo legendario de metal además he aprovechado también pues para para subir algunos hábitats naturales ya que tenía dinerito pues digo aprovecho y lo hago y entonces se están subiendo pues los dos de agua que todavía están terminando les faltan como 10 horas a cada uno y también los dos de magia que les falta un pelín menos bueno por otra parte hemos conseguido nuevos monstruos uno de ellos por cruces aquí están duches y bueno lo alimentaba hasta el nivel 10 y lo dejaba ahí parado de momento en una vida así hay perdido en el mundo aquí está gran bus que ya lo conseguimos ya lo tengo a nivel 50 y de momento pues como que no puede subir necesita el templo de oscuridad y el templo de oscuridad si no me equivoco pues creo que no se puede subir exacto lo necesito a nivel 36 para poder seguir subiéndolo bueno ya me queda un poco de la recompensa de tomates que conseguí tan grande en la carrera pero bueno he intentado guardarlo un poquito para sobre todo para los legendarios entonces nada vamos a subir aquí a holtesped 10 nivelitos porque no quieren la cosa ahí estamos bien sangre y acero múltiples enemigos pues si es múltiples enemigos pero que tampoco es muy fuerte a ver este es igual que está o mejor que está provoca poco daño por metal a todos ellos necesita recuperación bueno pues es un pelín mejor pelín mejor si es un pelín mejor pues de lo mismo venga por la venga la vamos a aceptar espero que tenga mejores mejores ataques y le seguimos dando amor a holtesped bueno un enemigo provoca mucho daño por metal cura en un 20 por ciento necesita recuperación ahí está que recompensa por alimentar bueno escudo mini yo creo que la voy a cambiar por esta tiene el siguiente por ciento de magnetizar al objetivo el otro no magnetiza es que no sé la bola de pelo feroz tampoco es muy grande venga vamos a aprenderla por esta y bueno pues ya se ha quedado ahí el pobre parado ya no lo puedo subir más en fin y le vamos a hacer bueno pues bueno después de toda esta chachara que me lío y me voy por las ramas vamos a ver si podemos hacer algo las mazmorras creo que había una por aquí si no se me ha pasado tiempo aquí de comida y además pues de de moneditas que eso siempre va bien vamos a luchar a ver no sé con los monstruos estoy totalmente perdido como digo entre el cansancio y que hace dos días que no vino juego prácticamente es una locura Venga vamos ahí el momento lo llevamos bien hombre tú lo he perdido en los tres me dices hay el pajarín que me lo matan pero bueno envenenados y sacrado y toma eso para ti vale perfecto venga de momento en automático se basta y se sobra el solito y me acabo de llevar 50 moneditas tengo que decir que estuve 20.000 estuve mirando el mapa del del laberinto y me volví como muy loco muy loco estuve mirándolo y al final digo pues mira voy a ir haciendo conforme me parezca y al final por lo que consiga eso que me ha llevado ahí está menos curación uno muerto el otro también y faltas tú bichete verde ahí está envenenado y a tu casa venga pues victoria segunda victoria podríamos estar haciendo mapa de aventuras pero sinceramente prefiero darle a la mazmorra para conseguir esas monedas que me van a hacer mucha falta ahí hay 100 moneditas más a la vista venga no no quiero equipar poder ahora y runas y cosas raras venga vamos a ver rocaritos ahí y estupendo para tu casa bueno pues perfecto espero que con el disco duro nuevo y con el cantarse de nuevo que estoy grabando espero que no se me desfase el audio y estoy de suerte 2 de 20.000 espero que me estás contando gracias bueno 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 vamos a ver qué más podemos hacer no quiero poner runas en estos momentos ya lo haré con calma cuando tenga más tiempo bueno y como os comenté pues estoy a punto de lograr el pc y en facebook he puesto exactamente toda la configuración que voy a tener al final y bueno creo que si no me equivoco el día 2 terminaré de recibir todas las piezas ya que me he gastado un pastizal y nada a ver si saco un poquillo de tiempo porque con el trabajo pues como os comentaba antes está la cosa muy complicada un poquillo de tiempo y lo puedo montar todo y tener el pc a punto para seguir ya la marcha de los vídeos seguir grabando y seguir subiendo cositas mira que bien 5.000 no está nada mal hoy lo llevo bastante bien venga a por esas 100 monedas uy que le pasa a este mira parece una ardilla de estas de alvin alvin de las ardillas venga ahí está confundido y precisión y rogarito venga a ver ahora ya no podía ser tener tanta suerte verdad eso creo yo bueno a ver 100 moneditas que nos hemos llevado y vamos a darle amor a todos estos uuuh hice el tomate este que hace ha hecho cosas feas me gusta el diseño que tiene no está nada mal me haría un poco verlo ahí bailando en el aire así muy rápido pero bueno venga zurnos perdidos a man salva y además pues veneno que tiene yo creo que lo tienen bastante claro ya se empieza a notar que los bostos son un poquitín más grandes y las más borras avanzó un poquitín más rápido ya tenía ganas la verdad porque era complicado hacerlas con los niveles tan bajos y ahí estamos no ha pasado de largo bueno pues perfecto seis tiradas seis luchas seis victorias que más se puede pedir yo creo que no se puede pedir más venga vamos a ver el multijugador a ver si me deja luchar contra alguno defensa perdido fíjate tenía un montón de trofeos más 214 me han quitado el pasote no mmm pues eso significa que fuera de cámara ya había superado la liga de plata 2 que es la que me intensaba el equipo defensor como estamos el tema se puede alimentar a rurcal verdad ah no que si no lo sé a ver un momentito ah si le puedo alimentar venga le vamos a alimentar para que defienda mejor ahí un enemigo rompa vida del objetivo necesita recuperación pues ese pega muy poco es decir pega nada vamos ahí se me terminan los tomates que pena más grande bueno rompa vida del objetivo creo que lo voy a dejar así porque múltiples enemigos con fusión pues oye no está nada mal pero me gusta tener una que cure así que en todo caso podría cambiarla por esta la diferencia de daño es poca pero pega a los tres entonces la voy a cambiar venga que no se diga por cierto que he conseguido otra recompensa mira otra vez dos los templos para subir si es que no ganamos para subidas eh no ganamos para subidas a ver este hombre tampoco hace falta todos los templos es un pasote eh venga venga vamos a buscar enemigo a ver si hay suerte pues no 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 hay mucha suerte vamos a actualizar última actualización mmm podemos intentar arriesgar con este 50-50-67 pero creo que el 67 es muy heavy y además uff está súper runeado va a estar muy complicado vamos que yo diría que no así a poten pronto vamos a quitarles energía a tope vaya el koala nos ha dejado ay dios pues ahora uno a tomar viento mmm vamos a ver o los metemos para que no se curen o me curo yo una de dos pues mira voy a curarme voy a intentarlo a ver de la va a atacar a manos y se va a atacar al otro que me estás contando pues sí parece ser que sí que todo se queda así mmm bueno voy a quitarle más energía a aquel para que no ataque uff se van todos los ataques al koala ala venga vámonos bueno pues yo creo que está bastante claro ya no esto pues nada le vamos a pegar directamente al koala ya ya que te hace ilusión también falla todos fallan ala que lucha más cutre pero bueno derrota ala venga vamos a ver si por lo menos ahora me sale alguien para luchar decente pues no va a ser que no vuelvo a actualizar va a ser que no otra vez y vamos a gastar diez mil y va a ser que no otra vez pues nada chicos un pvp malísimo por no decir horroroso vamos a ver la guerra vamos a ver la guerra que no tengo ni idea de que de que monstruos se pueden utilizar ni si podría hacer algo pero lo vamos a intentar a ver bueno jejeje pues para empezar me marca el último lugar es decir el número 30 con una medalla dejadme ver que monstruos tengo pero creo que voy a hacer poca cosa aquí que monstruos tengo disponibles oh que horror solo tengo al pajarín estos dos de nivel 10 que no sirven para nada y no tengo este mmm que mal bueno me comentasteis que para recibir recompensa por lo menos hay que hacer una lucha aunque sea aunque se pierda pues nada vamos a luchar con el último ya se que le quedara una moda de guerra pero ni siquiera la voy a conseguir pero oye vamos a intentarlo a ver dios trueno uh puede matar matar a cualquiera de los tres pues nada le voy a dar a este que tiene la habilidad de curarse me parece si no me equivoco 50 de precisión de precisión uh ya no se hablar gira de Thor zasca los dos bueno pues parece ser que si voy a ganar jejeje yo contaba que no pues mira una moneda le quedaba y una con una monedita que le he ganado a duras penas y bueno yo espero que los compañeros del clan me perdonen pero bueno no tengo mas monstruos mas buenos para luchar que le vamos a hacer y bueno chicos pues vamos a dejar ya aquí el vídeo sé que ha sido un poquitillo corto pero yo creo que os he explicado todas mis mierdas me he quedado a gusto he subido algunos monstruos sigo cruzando a la búsqueda de más legendarios y bueno y poco a poco pues voy subiendo otras cosas esto no porque es por comida y le voy dando a ver si a ver no sé si este se puede no todavía no tengo que llegar a nivel 34 lo cual de momento va a ser que no está la cosa muy complicada vamos a quitar una piedrecita que veo por aquí y bueno como decía chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre ya sabéis que podéis apoyar la serie y el canal con vuestros likes comentando suscribiendo mil historias y bueno si queréis estar un pelín más informados de todo lo que me va ocurriendo y porque subo o no subo vídeos pues ya sabéis que en la página de fans suelo explicar cuando me pasa alguna cosa y no puedo subir vídeo lo suelo explicar para que lo tengáis todos bien clarito y no os preocupéis así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego